Lentamente siento el calor, poco a poco vas consumiendo la locura de mi pasión Ahora no te vayas, ahora no te vayas, seremos solo un huevo hasta el amanecer Ahora no te vayas, ahora no te vayas y muévete en mi tiempo hasta el anochecer Ahora no te vayas y abre tu mirada, ahora no te vayas hasta el anochecer Ahora no te vayas y muévete en mi tiempo, ahora no te vayas El resultado es esto, mi exito Tú eres en verdad lo que me gusta más, podría yo besar Mi boca tan sensual, llegar a amanecer, el sol se empieza a ver, dejó de ser mujer Miedo, 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 miedo Lentamente vivo la noche, lentamente siento el calor Poco a poco vas consumiendo la locura de mi pasión Ahora no te vayas, ahora no te vayas, seremos solo un cuerpo hasta el amanecer Ahora no te vayas, ahora no te vayas, muévete mi tiempo hasta el amanecer Ahora no te vayas, llame tu mirada, ahora no te vayas hasta el amanecer Ahora no te vayas, y muévete mi tiempo, ahora no te vayas El resultado es esto, me provoca tu piel Me provoca tu piel, una extraña sensación Ahora no te vayas, ahora no te vayas, seremos solo un cuerpo hasta el amanecer Ahora no te vayas, ahora no te vayas, y muévete mi tiempo hasta el amanecer Ahora no te vayas, y dame tu mirada, ahora no te vayas hasta el amanecer Ahora no te vayas, y muévete mi tiempo, ahora no te vayas El resultado es esto El resultado es esta ¿Cuál es la tuya situación? ¿Lato contra quién ha firmato? No, ha firmato con me Con me e lato mio con me Gracias por ver el video